Es viernes y hasta ahora la mañana de la 1 se baila. Y para empezar el año vamos a bailar algo tan glamuroso como un charleston, ¿de acuerdo? Así que vamos a marcar unos pasos cortitos. Comenzamos, pasos cortitos, con brazos, eso es, 3, 4, avanzo, 1, 2, 3, 4 y saltamos, 2, 3, 4. Pasos grandes, amplios, eso es, delante y detrás, atrás, delante y detrás, ahí, mira qué sencillo, arriba, al otro lado, me voy en redondo, pasitos cortitos, saltitos, eso es, delante. Segundo, seguro que todos los más mayores conocen este baile estupendamente, ¿verdad? Y para los más jóvenes también es divertido aprender un baile nuevo. ¿Ves? Cortito, 3, 4, 3, 4, en 2, 2, 2, 2, vámonos. Delante, vamos, todos a bailar, ánimo, todos a bailar, Luis, Sergio, Belén, cortitos, 5, 6, delante, detrás, detrás, te voy a traer un... Belén, para poder, delante, detrás, brazos, 2, delante, 2, en redondo, vámonos. 4, 5, 6, 7, cortito, tipo twist, charlestón, ahí, muy cortito, eso es, ahí, muy bien. Vamos, cruzamos, 1, 2, amplio, cruzamos, 3, 4, 4 más, las manos, 1, 2. 1, 2, 3, 4, y seguido. A ver esos collares. ¿Vale? Luis, también lo podemos bailar en pareja. ¡Ay! Nos vamos a quedar aprendiendo a bailar los pasos que nos los has costado muy difícil. Nos quedamos hasta cualquier día que volveremos a bailar en pachas de estos para que todo el mundo aprendáis. ¡Aplausos!